Hola gente, bienvenidos a la segunda parte del mapa este de laberintos Anamazing Journey. El día de hoy vamos a continuar donde lo dejamos, que por suerte entré y sí se guardó aquí, como que se guarda donde sale, esto está genial. Y ahora que quiero que no haya música y que ya la desactive, música no, pues ahora sí el mugre juego la pone, ¿saben? Y de hecho ahí abajo a la derecha ven otro mod que puse, básicamente para que no se haga tan aburrido esto, que es esto. Yo creo que lo dejaré así, ¿no? Creo que suena bien. Pero bueno, el día de hoy tenemos que llegar aquí a este McTip Bean Pole, que no sé qué es, lo traduzco y no me sale ni una traducción como tal. Ah, pero déjenme escondo esto, para que no esté viéndose en la pantalla, o comentenme si quieren que se vea. Entonces lo que tenemos que hacer aquí, pues es simplemente llegamos por aquí. Este, no hay nada, lo que hay que hacer simplemente es poner la vagoneta ahí. Nos subimos. Y le damos. A ver qué pasa. A lo mejor le quito la cámara porque si no nos mareamos, eh. Y pues eso suena mucho más el juego que la música, pero bueno, será que esto nos lleva esto, que está altito. Quiero buscar dónde está el castillo, no lo vi. Pero bueno, esto de seguro ni mi voz oirá por el ruidero que hace la vagoneta, pero bueno. La música igual, aunque esté bajita, solo quiero que esté ahí de fondo, ¿vale? Para que no esté todo el rato en silencio, sobre todo cuando estamos en los laberintos y demás. No sé si la necesitaremos después, pero bueno. No sé si la necesitaremos después, pero bueno. Nada. Ahora mira, que estáis cansado, o sea, como te duelen los pies, amas las camas, visita Skyland Inn para guardar. Vigila tus pasos Pues sí, ya veo por qué lo dice Entonces supongo que hay que ir a Skyland Inn Aquí como una alfombra Digo, una alfombra, una Alberca medio rara Pues vamos para acá a ver Skyland Inn Super Mondog Might Bringing Lever Caja de diálogo Me llevo la tarta Marsh's Words A ver, las palabras de Marsh Sí me sonó, ok, no Marsh, el Innkeeper, el que guarda el No sé qué, dice Hola amigos, bienvenidos a Skyland Inn Donde las camas son muy suaves Pensarás que estás durmiendo en las nubes Mi nombre es Marsh Soy el Innkeeper here Eso no sé qué es Dejenme ver si puedo poner el traductor para ir viendo Porque es lo que me choca de que sea en inglés Y que mi inglés sea medio malo Entonces hago un corte, no se preocupen Otra palabra que no me la traduce como tal Pues genial Este, siéntanse libres de Descansar antes de irse Creo que no es eso, pero bueno, no importa No muchos han viajado más allá del muro que hay ahí delante Supongo que el puente, yo creo Quién sabe si habrá camas de aquel lado Simplemente no puedo imaginar una tierra sin camas Cuando tú deseas continuar tu viaje Por favor, ten en mente que la siguiente área consiste de tres diferentes regiones Tierra del Cielo o Skyland Metal Cavern, pues como cueva de metal Y las profundidades desconocidas Estas áreas son actualmente muy peligrosas para los exploradores Que se han aventurado a través de ellas Y se han dejado herramientas en cofres Para ayudar a futuros exploradores Haz un buen uso de esos sistemas Pero por favor, déjalos en sus propias regiones Donde los encuentres, supongo Y antes de que lo olvides Sientete libre de tomar un Un baño relajante aquí en nuestra Pues sí, en su bañera está de aquí afuera Simplemente no te quedes mucho tiempo Porque hace que tu piel se ponga roja Ok Este supongo que esto entonces es para Hizo de noche, ¿no? Ok, para poder dormir aquí y guardar el checkpoint Pues bueno, entonces tenemos que ir a las tres regiones Pues no hay ningún cofre Oh, ta, 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 me la llevo Este aquí no hay nada Librerías, camas Dije, a ver si hay este Cofre de Ender, ¿saben? Parece que no Entonces tenemos que ir para allá Vamos a el puente A el laberinto de las tres regiones Pues vamos a ver Eso no voy a correr Para que no me Para que no me dé más hambre Ah, ese muro de abajo, ¿no? Creo que es el que decía Aventureros, por favor Chequen el contenido de este cofre Una patata, genial Y las notas del profesor Clark O la nota número uno del profesor Clark Aventureros, si están leyendo esto Entonces estarán en un viaje A las tierras misteriosas Más allá de la gran barrera Soy el profesor Clark Y conmigo Mis aventureros Eddie y Rusty Soy un arqueólogo Y he venido aquí a descubrir Algunos remanentes De civilizaciones antiguas Eddie, el paleontólogo Supongo Está aquí para estudiar Las ruinas de culturas pasadas Que podamos encontrar en esta aventura Rusty es un estudiante de prehistoria Está esperando encontrar reliquias De una era temprana Para recibir créditos extra para sus clases Aunque nuestros estudios Nos han llevado a diferentes caminos El destino nos ha traído juntos aquí A esto A este amazing journey Introducciones al lado Aventureros Estaré dejando notas Para aquellos que desean Seguir nuestros pasos en lo desconocido Una vez que hagan su camino Al laberinto O que lleguen al laberinto De las tres regiones Encontrarán mis Sus cosas que han dejado Para otros aventureros Sus herramientas Para ayudarte A atravesar este terreno Peligroso Por favor No las saques de las regiones Tienen que ser usadas En cada una de ellas Supongo No encontrarás uso para ellas Fuera de su región propia Buena suerte aventureros Y como sean rápidos Algo así Pues sí Hay cosas que no traduzco bien Pero créanme Con eso más o menos Entienden de qué va todo esto Tampoco hay nada aquí Aventureros Un pequeño aviso Este puzzle Como de caída Puedes hacerlo Cada salto Sin saltar Bueno Probablemente Tiene razón Pero voy a saltar De todas formas Dice Rusty Ve aquí primero Este pulgar es arriba Para aquellos Que fueron a esta Nube primero Eddy Uy pensé que no llegaba Bueno Una esmeralda Una manzana dorada Perfecto ¿Por qué tiraron la manzana? Aventureros Traten de construir Justo antes de caer aquí También cuidado Por la esquina De la siguiente nube Clark Le como la manzana Ya no No sé si moriré Bueno no me dio mucha vida Pero bueno Lugar de descanso Ahí me dio Vida Perfecto Este Yo creo que este capítulo Se llamará Una bajada peligrosa O algo así Porque si esto No es peligroso No sé qué es Hay una bajada peligrosa O algo así Todavía no hay para la miniatura Para que se vea Por dónde hemos bajado Y todo Este Por aquí es bajar y ya ¿No? Bueno No me queda nada De De vida Perfecto Botón de teletransporte Skyland En Precauciones Es un viaje De un sentido Así vas No vuelves Modo fácil Bienvenido Al laberinto De las tres regiones Rompete una pierna Objetivo del laberinto Llegar hasta el final Bonus 1 Encontrar tres diamantes Bonus 2 Encontrar tres lingotes De oro Por favor Tira Ítems extra En este cofre Pues sinceramente Yo creo que Yo creo que Eso no lo vamos a necesitar Pon Ítems Objetos Bueno objetos Importantes Perdón Aquí Guardo esto Este Por si acaso Unas seis antorchas Me guardo Tres de eso O dos No sé si las usaré Pero bueno Y acá hay otra puerta No sé No sé qué es Vamos a explorar Y yo creo que lo dejaremos Por ahí a la entrada Del laberinto Y eso lo bajamos aquí Pero bueno Es lo malo de hacer videos Tan cortitos Pero bueno Miren ahí hay una palanca Ya no la vaya a caer No sé si tendría que haber Encontrado algo Allá arriba Una palanca O algo ¿Saben? Entonces Pues vamos a empezar A ir El problema es que No sé si aquí dice Viaje a Sky Ah no es que es Skyland Inn Donde veníamos ¿Verdad? ¿O no? Creo que sí O sea si regresamos Tenemos que volver todo Pues no A ver Es como la patata Para que me Me dé mucha vida O sí Modo fácil No me deja poner La cámara para afuera Mira para ver No Probablemente es un roleo Así que vamos a hacerlo aquí Has entrado a la región Skyland Diviértete Rompete una pierna Realmente divertido Dice Eddy Aventureros Tomen estas nubes sintéticas No piensen sobre O de qué están hechas Úsenlas para avanzar Clark No las pierdas Y no bloquees Tu camino Tampoco piensen Donde fueron robadas Realmente no te bloquees Dentro Bueno pues voy a agarrar Todas Por algo son muchas Pero bueno Yo creo que lo dejamos Por aquí Ah mira Justo Justo aquí es Checkpoint Perfecto Para hacer de noche Aventureros Por favor descansen Antes de moverse Hay otro cofre aquí No dejaré nada Entonces vamos a dormir Y yo creo que terminamos Por aquí Sonimos ni un laberinto Pero bueno Así para que me comenten Un poco si les gusta Así más con musiquida Este Y algo así Para que sea más ameno Y todo Que no esté mucho silencio Este día en el siguiente capítulo Veremos este de los primeros Tres laberintos A la primera región A ver que tal Espero que les guste Ya saben que si así es Por favor pueden dejar su like Comentar opiniones Sugerencias Tips y demás Yo los leo Y lo agradezco Igual no olviden suscribirse Activar la campanita Compartir Para que más gente venga Y podamos seguir creciendo Que lo agradezco muchísimo Espero llegar a 100 subs Este año Por favor Igual chequen mi canal En la descripción De variedad Que llegó a 500 subs Espero que lleguemos a 1000 En este año Sería increíble Pero bueno Por aquí dejamos este mapa Aquí en las tarjetas Dejo esta lista De la reproducción De este mapa Y también de De otras series De mods O mapas Que he subido Ahí por si les interesa ¿Vale? También comentenme Si les interesa Más que suba O sea que en las tarjetas Deje el capítulo 1 De cada serie O mejor Deje la lista De reproducción Como lo hago Siento que es más cómoda Así para que entren A la lista Y elijan el capítulo Que quieren ver Pero bueno Y ustedes decidan Sin más pues me despido Nos vemos en otro video ¿No gente? Ahí comenten Si les gusta Así como se quita o no Y adiós